Cae el aprendizaje en matemáticas, lectura y ciencias en todo el mundo, según los resultados arrojados por el último informe PISA. En nuestro país la caída ha sido muchísimo más leve que en el conjunto de los países de la OCDE. El COVID intensificó un proceso que ya estaba un poco en curso. La distribución de los recursos dentro de los sistemas es otro factor que tiene un impacto importante en el aprendizaje. Nos fijamos en Canarias. Es la tercera comunidad por la cola en matemáticas solo por delante de Melilla y Ceuta. Cae el rendimiento hasta un 13%. En lo que se refiere a las ciencias, crece pero solo tres puntos y continúa ocupando la misma posición. Tercera región por la cola solo superando a las ciudades autónomas. Sube dos posiciones en lectura. Supera además a Cataluña y Andalucía, pero ojo, porque tan solo el 3% del alumnado tiene un alto rendimiento en comprensión lectora. Los resultados son, sin ningún lugar a duda, bastante negativos. El por qué, por un lado, la desigualdad socioeconómica en relación con otras comunidades autónomas y desde luego también lo que contribuyó la pandemia con la no posibilidad de enseñanza presencial. Entre los factores que explican esta caída, la pandemia, el uso de móviles e internet, además de la poca involucración de los padres y madres en el proceso educativo. Sí, hay el que le va a costar que ellos salen. ¡Gracias!